La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, hoy lunes 7 de noviembre, la Iglesia nos presenta el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17, versículo del 1 al 6. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, es inevitable que sucedan escándalos, pero hay del que los provoca. Al que escandaliza uno de estos pequeños, más le valdría que le encadenasen en el cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tened cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende siete veces en un día, y siete veces vuelve a decirte, lo siento, lo perdonarás. Los apóstoles le pidieron al Señor, aumentanos la fe. El Señor les contestó, si tuvieras fe, como un granito de mostaza, dirías a ese árbol, arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, sean bienvenidos a este su encuentro diario de la meditación del Evangelio del Día, por tu emisora católica, La Voz de la Misericordia, que les acompaña, su amigo y hermano seminarista, Hablo González. Hermanitos, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en Dios su Creador. Solo en Dios está la plenitud de nuestras vidas. Es en Dios donde el corazón va creciendo y va siendo iluminado por las virtudes de Aquel que lo creó. Dios es el sumo bien, y es quien endereza nuestros pasos y nos conduce hacia el bien. También necesitamos estar unidos a la vid para poder dar frutos, y frutos buenos, para poder ser sal y luz de la tierra. De esta manera, seremos capaces de tener la santa prudencia, y la capacidad de perdonar al hermano, de poderlo ver con la misericordia con la que Dios me ha mirado a mí, con la que Dios me ha abrazado a mí, me ha sanado y liberado. Con esa misma misericordia con la que Dios me ha medido, yo voy a medir las relaciones con mis hermanos. Voy a amar siempre, voy a perdonar siempre. Por último, si tuvieras fe, así sea como un granito de mostaza, dirías a ese árbol, arráncate ahí y plántate en el mar, Dios obedecería. Necesitamos una fe que trascienda, que rebose, y que vaya mucho más allá de lo que yo puedo pensar y creer. Feliz inicio del abrazo en familia, donde juntos crecemos en el amor. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó El Santo Evangelio del Día La Voz de la Misericordia 95.9 FM presentó